La siguiente ponente es Isiar López, ella es profesora de Lengua y Literatura y ayer os acordáis que estuvimos viendo dos recursos de los que hemos hablado bastante desde el lunes, Tiene Truco y Somos un Equipo, que son de trabajo cooperativo. Bueno, el de Tiene Truco es para primaria, que es un recurso que estaba hecho. Ella es la que ha hecho la adaptación de Somos un Equipo, que además ha tenido más adaptaciones que ahora nos va a contar ella. El objetivo de su ponencia, aparte de contar todos estos recursos, si os acordáis, desde el lunes estamos hablando de que una de las características fundamentales de los REA es que son adaptables y modificables. Entonces, no se trata solo de un recurso que tú lo haces y alguien lo utiliza, sino que alguien lo puede modificar. Esa modificación puede ser, a su vez, modificada de nuevo y se van enriqueciendo, se van actualizando. Y cuando a lo mejor partimos de un recurso, pues al final tenemos cinco, tenemos seis, porque cada uno lo ha ido mejorando, adaptando, cambiando de nivel. Pues un recurso que era para primaria se adapta para secundaria, para PEMAR, para infantil… Vamos teniendo muchos recursos y los profesores se pueden aprovechar de ello. Por eso es importante que si las modificaciones las hacemos en Excel Learning, que efectivamente, como decía Josan, tú puedes aplicar un recurso y hacerlo en un G Suite. Pero si tú la modificación la haces en Excel, permites que otras personas lo puedan modificar a su vez. Si no, parece que la vida del recurso se acaba ahí. Si quieres lo aplicas como está, si lo haces con una herramienta abierta como Excel Learning, tú puedes dar la oportunidad a otros docentes de que hagan sus modificaciones y a su vez lo difundan y siga esa vida del recurso. ¿Vale? Le doy paso a Aizia. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Yo vengo a hablar de, como ha dicho Cristina, de modificar y combinar recursos educativos abiertos, que es algo con lo que empezasteis a trabajar ya la tarde de ayer, así que sobraría yo un poco aquí, pero no me voy de tal forma, me quedo. Soy profesora de lengua castellana y literatura en el IES Barandiarán, que es un instituto que está situado en la localidad vizcaína de Lejona, de Lilloa, y colaboro con el proyecto Aérea del CEDEC en una doble vertiente, como creadora de recursos educativos abiertos y como aplicadora. Lo que ocurre es que hoy he venido en calidad de aplicadora, resumiendo, me llamo Ichiar, he hecho también el curso de ABP del INTES, como mis anteriores compañeros, aplico REAS y esto parece que es una sesión de alcohólicos anónimos, pero tampoco vamos tan descaminados, porque los REAS crean adicción, vamos, que el título de Virginia de READICTOS no es arbitrario, y además, ya ha dicho antes, ha terminado su ponencia hablando de meternos en las redes de la READICTOS, o sea, que hay que tener mucho cuidado con esto. Gracias, señor presidente. 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 Esto formaba también parte de una iniciativa de sensibilización no solamente dirigida al alumnado sino también al profesorado de mi centro que era mi tercer año en el centro y en el que no se trabajaba de manera colaborativa entonces impartimos formación en torno al aprendizaje cooperativo otra profesora del centro y yo y en la última sesión de formación de aprendizaje cooperativo diseñamos un escape room, bueno fue un breakout edu pero bueno y al final del escape room pues repartimos unos diplomas y unas marca páginas con los eslóganes que el alumnado de primero de la ESO había hecho para la campaña publicitaria que lo hicieron en euskera, en inglés y en castellano en las tres lenguas y por la magia que tienen las redes después de adaptar este recurso lanzarlo a través de twitter pues muchos centros cogieron el testigo entre ellos el de Virginia y se pusieron manos a la obra y se llevó a cabo en varios centros educativos al mismo tiempo y aquí no están todos porque el otro día me fui a tomar un café con Kike a quien no conocía que está por ahí sentado a quien no conocía en persona y me dijo que en su centro que no está aquí habría que incluirlo también llegaron al aula Somos un equipo y de todas estas experiencias pues quiero resaltar la del IES Ataulfo Argenta que está en Castro Urdiales en Cantabria porque ahí la profesora de PEMAR cogió Somos un equipo, lo adaptó otra vez y cambió el producto final porque lo que tenían que hacer los alumnos era un decálogo del aprendizaje cooperativo con lo cual pues el recurso se enriqueció todavía más y un recurso de primaria se utilizó en secundaria, se utilizó en PEMAR y lo que era un diamante pues se convirtió en tres y en el tercer recurso del que voy a hablar es un recurso en el que no hubo adaptación sino combinación se combinaron dos recursos educativos abiertos el primero, y además ya veis que están muy contentos los dos de combinarse el primero de ellos es Un Mundo de Poesía que pertenece al proyecto EDIA del INTEF que tenía como objetivo final o como producto final la elaboración de un árbol poético en el que se recogieran todas las producciones que habían ido generando los alumnos a lo largo del proyecto y el otro recurso es Poetízate que pertenece al Banco de Recursos Educativos Abiertos del proyecto CREA de la Junta de Extremadura del cual tenemos aquí a uno de sus más insignes representantes entre nosotros ahí colado entre el público, Miguel Ángel Pereira que os recomiendo también que lo miréis porque tiene unos recursos muy interesantes y de la fusión de estos dos recursos educativos abiertos nació Taller de Poesía en este caso el producto final no era un árbol de poesía tampoco era un recital de poesía como en Poetízate pero sí algo físico que recogiera todas las producciones que habían ido generando los alumnos a lo largo del proyecto que había producciones escritas, visuales, audiovisuales y que se concretizaron en un labbook por equipos bueno aquí están las fases del proyecto que son similares a las anteriores lo que cambia sobre todo es la fase intermedia que es toda la más importante en cuanto a tiempo se refiere porque es la que lleva más tiempo donde fueron diseñando todas las actividades caligramas, videopoemas, etc. y luego ya presentaron el labbook en el que recogieron todas estas evidencias de aprendizaje delante de sus compañeros en este caso por lo tanto lo que hubo fue una fusión de dos recursos para crear un recurso nuevo una combinación y este recurso de un mundo de poesía se ha llevado al aula también pues en varios centros aquí he recogido algunos de ellos en concreto bueno en concreto la adaptación que hice yo me enteré hace un par de semanas que me lo comentó la profesora que se había llevado también a cabo en cuarto de la ESO en el Instituto de Vizcaya en Munguía lo cual me alegró bastante porque me dijo que a los alumnos les había gustado mucho yo también he metido aquí un momento musical con un vídeo pues con algunas de con las producciones que hicieron los alumnos me da tiempo a ponerlos cortitos a los alumnos y a los alumnos me da tiempo a ponerlos cortitos Gracias por ver el video. 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 ¿Algo así? Gracias. Gracias por ver el video. Mi nombre es... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Se aplicó... Y... Bueno, pues... Este es el... Este es un ejemplo de cómo... ¿Vale? Hay un feedback entre... Y... 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 sino una evaluación formativa poniendo el foco especialmente en una evaluación como evidencia del aprendizaje es decir, una evaluación que no solo cuenta el rendimiento sino que en definitiva, como anteriormente decía lo que es importante es que el alumno experimente qué sabe hacer con lo que sabe en relación a los textos expositivos discriminando con determinadas destrezas, rutinas que hemos trabajado, como ahora veremos diferencias con respecto a los textos argumentativos y los textos narrativos y en definitiva una evaluación sumativa que cierra todo el proceso de aprendizaje principalmente los objetivos que hemos pretendido es desarrollar las competencias comunicativas básicas eso sí, se han trabajado tres bloques de contenido de manera interrelacionada el bloque de contenido de conocimiento de la lengua, comunicación escrita y comunicación oral porque han tenido que difundir las experiencias, como ahora veremos es una propuesta en la que se concitan las cuatro Cs de la educación del siglo XXI la colaboración, la comunicación, el trabajo, el espíritu crítico y trabajar la creatividad en tanto en cuanto para producir los distintos folletos turísticos han tenido que tener conocimientos de determinadas herramientas del marketing tipo de letra, el tamaño de la fotografía diversos aspectos que son importantes para que este tipo de folletos sean creíbles y tengan una difusión significativa en ese impacto social que como anteriormente decía Cristina pues ha generado en la sociedad concretamente de Málaga las tareas de producción del folleto se concretan en estas cuatro perdón, una ciudad imprescindible que promocionar, la Axarquía y Málaga y las hemos ido definiendo como anteriormente habéis visto qué es el folleto turístico y para qué sirve un folleto turístico cuál es la tipología textual en la que va concretada ese folleto diferenciando de otros modelos en los que también hay textos expositivos como pueden ser libros de texto, en fin, etc. Investigamos sobre la ciudad de Málaga cómo será nuestro folleto turístico y en definitiva, por qué es importante conocer bien la lengua materna porque es importante y qué, es decir, la utilidad de los textos expositivos esto que he aprendido en el aula con otros compañeros, con el profe qué me puede ayudar a mí en mi vida diaria o qué cauces puedo yo utilizar esos textos expositivos bien, bueno pues ha habido una modificación nosotros hemos respetado casi al 100% el diseño de las tareas y su concreción en actividades de aprendizaje y de reflexión del recurso de blogueando pero hemos incorporado una narrativa que es diferente a la que viene definida en el recurso y posteriormente también, haciendo alusión a lo que anteriormente han comentado los compañeros a ese carácter flexivo, abierto, de cada una de las secuencias didácticas que componen un proyecto bueno pues lo hemos concretado en la incorporación de una secuencia didáctica de domingo de domingo chica como ahora veremos entonces es cierto que es un recurso que se ha transformado ha sido muy bonito entonces partimos blogueando contextualiza en su narrativa en el proyecto que vienen otros alumnos a visitar van unos alumnos a visitar un centro y esos alumnos de ese centro hacen la acogida y la intención es enseñar el entorno a esos que han llegado y ahí se contextualiza el producto final que es la creación del folleto turístico bien, nosotros a partir de una noticia que salió en el Instituto Nacional de Turismo lo contextualizamos en el incremento significativo de turistas japoneses que están aprendiendo español como lengua extranjera en Japón y vienen a visitar Málaga entonces el incremento es tan significativo que el Ayuntamiento de Málaga y además previendo que el turismo japonés es ciertamente especial se ha quedado sin folletos entonces el Ayuntamiento de Málaga convoca un concurso de ideas con el objeto de editar esos folletos para ese incremento que ha detectado esta institución entonces conformamos los equipos de trabajo de manera que cada equipo es una empresa de marketing evidentemente ficticia y a partir de ahí pues deben ir colaborando vamos a ver ahora cada una de las secuencias para generar esos folletos turísticos y bueno pues al final se presentarán a ese concurso de ideas y con el objeto de difundirlos y digo esto porque al final estos aprendizajes han trascendido el aula de manera que determinadas instituciones de la provincia instituciones públicas como es Turismo y Planificación Costa del Sol o la Diputación de Málaga se hicieron eco del trabajo que desarrollaron los chicos y bueno pues se pusieron en contacto con el objeto de que cuando finalizaran el proyecto fuesen a compartir esas líneas maestras del proyecto del recurso de Bloqueando con la transformación que imprimimos nosotros y que fuesen ellos los que compartieran con el equipo técnico que verdaderamente se encargan de difundir pues bueno los aspectos relacionados con el turismo el desarrollo turístico de la ciudad social, económico, gastronómico, etc. pues con ellos es decir, pues compartir eso que habían aprendido, como lo habían aprendido y por qué era importante aprender aquello principalmente lo que hemos aprendido son las distintas fases de producción textual a escribir se aprende escribiendo y hay que infundir cierta continuidad los profes de lengua castellana y literatura siempre incidimos en que la expresión escrita no se puede evaluar o no debe evaluarse exclusivamente en las pruebas de evaluación escritas porque no hay guía, no hay seguimiento y bueno pues es cierto que es importante que esa fase de producción pues tenga una continuidad y tenga cierta sistematización donde el alumno debe planificar, debe organizar, debe revisar y debe llegar, bueno pues a lo que es a un producto final evidentemente hemos identificado las características lingüísticas de estos tipos de textos hemos trabajado el uso de las categorías gramaticales como sustantivo y adjetivo hemos incorporado la producción el conocimiento y la producción de diversos textos del ámbito familiar o académico concretamente el correo electrónico y es la secuencia que hemos incorporado al proyecto la secuencia de domingo que hemos incorporado al proyecto como ahora posteriormente veremos y evidentemente hemos aderezado no como un fin sino como un medio el proceso desde la metodología con determinadas herramientas educativas digitales con un fin como ahora veremos enriquecedor en ese proceso y como medio ¿vale? hemos aprendido bueno pues por medio de la investigación por medio de la colaboración y digo investigación porque los chicos cuando propusimos la valga la redundancia de la propuesta pues ellos decían ah bueno que fácil sobre Málaga bueno pues a la hora de investigar pues se dieron cuenta pues que no sabían tanto como pensaban de Málaga entonces esos equipos colaborativos cuando comenzamos esa tarea que lo hicimos de manera que haciendo alusión a Fernández Zenguita con el concepto de hiperaula o aula huevera compartimos un un archivo google doc de de drive y a partir de ahí generamos unos puntos de interés de manera colaborativa donde se produjo esa investigación de esos puntos de interés porque todos los folletos no han sido iguales cada folleto ha sido diferente de manera que los aprendizajes que se han producido dentro puedan o hayan podido tener evidentemente desde mi acompañamiento porque en todos esos archivos que han ido generándose he estado yo también como artista invitado llamémoslo han ido bueno pues haciendo una selección de información una lectura una edición de esa información en definitiva una curación de una información que luego han transformado en los textos que os voy a mostrar el reto evidentemente ha sido la presentación de esos folletos como ahora veréis en en la institución de la diputación de Málaga y pongo destreza de pensamiento porque les ha costado mucho hemos utilizado la destreza compare y contrasta para comparar los textos expositivos y los textos argumentativos es cierto esto está aplicado no lo he dicho anteriormente en el nivel de segundo de eso es cierto que el pensamiento lógico formal empieza a constituirse a partir de eso de 13 años en adelante y sabemos que las características lingüísticas de este tipo de textos muchas de ellas concretamente los textos argumentativos toda la cuestión de la subordinación toda la cuestión de es muy abstracta para ellos y se le suele escapar entonces les ha costado en la evaluación que se hizo al final les ha costado mucho comparar determinadas características porque nunca las habían trabajado entonces bueno es un apunte importante como anteriormente ha dicho Iziar Josan y Virginia la actividad metacognitiva ha sido fundamental al final de cada una de las tareas por medio de una serie de cuestiones guía hemos ido también entrenando la expresión escrita de manera que ellos han podido ir apuntando pues cuáles han sido las sensaciones que han proyectado en cada una de ellas cuáles han sido los logros que creía que han podido creer que han conseguido las dificultades las necesidades los intereses y bueno pues nos ha nos ha ayudado a bueno pues a conocer que equipos a lo mejor tenían determinadas preferencias o que otros equipos podían tener determinadas necesidades incluso de bueno pues de reconfigurar a lo mejor en momentos muy determinados del proceso pues esos equipos de trabajo hemos utilizado en primer lugar de manera analógica posteriormente de manera digital este tipo de reflexiones en una pizarra colaborativa como Padlet que antes apuntaba Josán de manera que bueno pues nos ha permitido conocer cuáles han sido esas esas preferencias esos logros de lo que decían y bueno pues conocer cómo nos sentimos en ese proceso bien me voy a detener un poco estas son las herramientas falta una que es Corrubri que es un complemento de Google de evaluación de Jaume Feliu como sabéis estas son las herramientas de evaluación colaboración creación que hemos utilizado pero como decía anteriormente con un fin bueno hemos perseguido que haya o que infunda un enriquecimiento personal como bien dice el modelo San Rubén Puente Dura el uso de determinadas herramientas deben tener en el proceso de aprendizaje bueno deben constituir una redefinición y que no bueno pues vayan en camino a procesos de sustitución porque en definitiva no tengan una mejora funcional en ese proceso y es evidente que bueno pues hemos necesitado para hacer esa evaluación formativa en momentos muy determinados además de las rúbricas de las listas de cotejo de las orientaciones didácticas que hemos utilizado en el entorno que anteriormente habéis visto en Geniali de manera hipervinculada pues bueno hemos utilizado concretamente Quits para evaluar en determinados momentos y bueno pues hacer desde una analítica de datos bueno pues detectar también esas necesidades o esas dificultades que determinados alumnos no han conseguido superar o no consiguieron no consiguieron en un primer momento superar ¿no? Bien vuelvo me remito a lo que anteriormente he dicho a nosotros nos ha interesado nos ha interesado muchísimo sobre todo que los alumnos experimentaban que sabían hacer con lo que sabían y bueno pues partimos de como decía anteriormente del folleto turístico en cada una de las secuencias ha habido una activación de conocimiento previo para detectar esa evaluación diagnóstica esa identificación de los rasgos lingüísticos pero bueno hemos ido escalando hacia destrezas o niveles superiores de pensamiento con el objeto de que el alumno pues eso dé cuenta de lo que de lo que conocía pues haciendo y creando ¿vale? bueno es una imagen donde hay un equipo pues colaborando en ese proceso de investigación de la información y bueno pues aquí tenéis un ejemplo de como previamente antes de llegar a la herramienta porque los folletos están hechos con Canva antes de llegar a la herramienta hay que llegar a acuerdos y llegar a acuerdos adoptar decisiones importantes dicho por ellos en la evaluación es complicado es difícil y no llegamos a trabajar sobre Canva cada uno tiene un cometido tiene un rol como previamente también comentaba Iziar y bueno pues hemos trabajado sobre un borrador de manera analógica y posteriormente pues como veis aquí ya estaba predefinido donde iba la fotografía porque previamente se habían visto el modelo de folleto y simplemente era bueno pues de manera ciertamente efectiva y ágil pues pasar el borrador al folleto aquí tenéis otros ejemplos y bueno y llegó el momento de la presentación de los productos finales y como veis ahí hay bueno pues cada cada folleto representa cada alumno representa un equipo y bueno pues explicaron pues eso para qué han servido los textos expositivos por qué son importantes y por qué el color por qué la letra por qué monumentos y no otra temática en fin vale bien os voy a poner un vídeo de domingo a lo mejor no entero con los productos que sus alumnos han desarrollado y posteriormente muy brevemente os explico la secuencia que se ha incorporado al REA ¿de acuerdo? ¿no? ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, llegamos a un momento en el que los alumnos dijeron Profe, editar un folleto es costoso ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es a color Porque esto, claro, los japoneses tienen que tener... Entonces Si esto lo vamos a presentar al ayuntamiento Un concurso de ideas Y si no es posible y nosotros queremos... Vale, pues entonces Es un momento, como dice Juanjo Vergara En Aprendo porque quiero Despertar la ingeniería del deseo En el alumnado a veces es complicado Pero en este caso A propuesta de ellos Se incorporó esa decisión Y entonces nos pusimos en contacto Con patrocinadores Con empresas colaboradoras De manera que Esta es la secuencia De domingo Es una secuencia Que está centrada en Cómo saber escribir un correo electrónico Cada una de las actividades de aprendizaje Tiene una conexión con Cada una de las destrezas cognitivas Que plantea Bloom en su pirámide En la taxonomía revisada De manera que al final Bueno, pues constituirá Que el alumno Bueno, pues crea un correo electrónico Lo hicieron Crearon un correo electrónico Cada equipo Se pusieron en contacto con la empresa Yo evidentemente Me puse también en contacto con la empresa Yo le pasé la rúbrica a la empresa Se comprometieron A corregir el correo electrónico del alumno Porque constituía Que si el correo electrónico Estaba bien escrito Tenía correlación con la rúbrica El isólogo, el imagólogo Lo podían poner en el folleto turístico Entonces, eso les despertó Una motivación En ellos Que tenían que Incorporarlo sobre todo Como una herramienta de comunicación Información A su vida Como decía anteriormente Con el uso de la tecnología Y bueno, pues Estos son otros folletos Bueno Lo que no se evalúa, se evalúa Nosotros hemos utilizado El complemento Corrubri Porque es una forma Por medio de un formulario Google Una forma muy ágil De obtener muchos datos A lo largo de un proceso No solo de auto-evaluación Sino de co-evaluación Y evaluación del profe Y de manera cualitativa Pues personalizar el proceso De cada uno de ellos Y Lo que no se evalúa Se devalúa Cuando a mí a lo mejor Se me pasa Profe, lo que no se evalúa Se devalúa Ya lo tiene incorporado Es importante Bueno Y el impacto de aprendizaje Que ha tenido en la comunidad Para nosotros Ha sido Imaginad para los chicos Para nosotros Ha sido Una experiencia Fundante Creo que Es una cosa importante Que a un docente Le ocurra Que se pongan en contacto Para que sus alumnos Cuenten Lo que han trabajado Dentro del aula Pensad que los chicos Llegan al aula Y bueno Pues llegan Cruzando la brecha Producida entre Cuando cruzan el umbral De la puerta Y lo que dejan En la puerta del centro Y aquí Hemos vivido Esa Bueno Esa reducción De esa brecha Por llamarlo De alguna manera Y que esos aprendizajes Significativos Han trascendido el aula Y que bueno Pues que este tipo De instituciones Hayan constituido Parafraseando A Fernando Trujillo Pues activos De aprendizaje Muy significativo Y fueron ellos Ellos fueron los protagonistas Dentro del aula Y ellos fueron los protagonistas En el auditorio De turismo Planificación Costa del Sol En los que bueno Pues Expusieron Desarrollaron competencias Y las siguieron aplicando Ante el equipo técnico De esta institución Y Y fue una experiencia Preciosa Para ellos Sobre todo Y bueno Las conclusiones Que hemos Que hemos Sacado Es que acercarnos A nuestra ciudad Ha sido Un valor Y una oportunidad En tanto en cuanto Damos hasta nosotros mismos Cosas por sabida Que creemos que sabemos Pero que no sabemos Y bueno pues En fin A guardar prejuicios Etcétera ¿No? La gestión de equipos De trabajo Es complicada Es muy complicada Voy a pasar A una diapositiva Y tenéis el momento Y tenéis el momento De Twitter Hipervinculado Para que podáis ver La documentación De todo el proceso Que hemos llevado Y también Publicamos La evaluación Con los comentarios Que los propios Alumnos hicieron A cada una de las preguntas ¿Vale? Los objetivos De aprendizaje Han sido satisfechos Por ellos mismos Yo les preguntaba Cuando llegamos Allí a la puerta De la diputación ¿Qué es así? ¿Qué ha sido Lo que más Os ha gustado De este proyecto? Dice Profe Está claro Estar aquí Estar aquí Estar aquí Decían Y bueno La conexión Escuela-sociedad Que es fundamental Que ellos experimenten Que lo que se cuece Dentro del aula Tiene una conexión Con su proyecto vital ¿Verdad? Con el proyecto vital De la persona Y como decía Anteriormente Y vengo diciendo Hacer significativo Ese aprendizaje Y por supuesto Contextualizar ese proceso En ese desarrollo De determinadas destrezas O habilidades Como hemos llevado a cabo Y está definido Por blogueando Por la autoría De este recurso Desde el comprender Al crear ¿No? Como os decía Aquí tenéis El momento Hipervinculado Creo que puede ser Creo que puede ayudar A mí me ha ayudado mucho Y también publicamos El desarrollo De la experiencia En la pestaña De experiencias De la página De CD Del proyecto de día ¿Vale? Y bueno Pues Muchas gracias Os animo Una cosa Llevo dos años Colaborando con Los recursos Del proyecto de día Voy a decir Solo dos motivos Porque voy a continuar Colaborando En primer lugar Porque los estudiantes Demandan Este tipo de propuestas De aprendizaje En el aula Y antes de terminar Una secuencia didáctica Un proyecto Ya en la primera reflexión Están diciendo Profe ¿Cuál es el próximo Proyecto? Aunque no sea proyecto ¿Qué vamos a hacer? Pero espera Espera ¿No? Entonces a mí Eso me da Es un indicio De que hay inquietud De Es decir De que están aprendiendo Y De que se cuece Algo Y luego En segundo lugar A mí Como docente Me permite Estar conectado Con otros compañeros Con otros docentes Pues que también Tienen la inquietud De que el contexto Educativo Y de los procesos De enseñanza y aprendizaje Pues vayan mejorando Y vayan por derroteros De que como dice Fernández Cenguita La educación Estamos en un momento En continuo movimiento Y más que nunca Donde De una manera Muy natural Se dialoga Se comparte Se corrige Desde lo constructivo Y eso no es malo Eso es todo lo contrario Es muy bueno Y donde Bueno pues Se fundamenta El crecimiento Profesional Nuestro crecimiento profesional Y ahora sí Muchas gracias